Tiene el micrófono Se dañó el televisor ¿Alguien es por allá? Bueno ¿Se confirma Rocío si está viendo mi pantalla? Ok Rocío Gracias Entonces Como les estaba explicando Ya estamos en lo que es La exploración de la plataforma Para este caso se ha denominado Question and Concerns Forum Aquí usted puede manifestar todas sus dudas E inquietudes Es decir, la forma de participar O de enviar un mensaje A través de responder ¿Sí? Automáticamente Se habilita una nueva interfaz Activamos texto enriquecido Dando luego Tiene que responder Entonces Una vez yo ingrese a revisar los foros La respuesta Efectivamente se la doy No hay ningún problema Pero si usted quiere tener una respuesta Más inmediata Me puede escribir al Whatsapp Por interno O escriba al grupo de Whatsapp Que siempre Hay aprendiz O hay una persona Dispuesta a ayudar A los demás Y eso es de resaltar aquí Y donde quiera que vayamos Siempre hay alguien Que está dispuesto A darle la mano Al otro Y si lo pueden hacer por allí ¿Correcto? Este lo vamos a mirar ahorita De foro Muy bien ¿Hasta el momento está todo claro? Mucho silencio Bueno Yo tengo otra pregunta Listo No se me queden callados Porque el silencio para mí Representa Una claridad Frente a este proceso ¿Sí? Bueno Cuéntame Bueno Ahora que estamos viendo Como El módulo Donde iban a estar Todas las actividades Y todos los que vamos a estar Todo este tiempo Hay una actividad Que dice Número uno Y yo me pregunto ¿Cuál va a ser la metodología Que vamos a utilizar Durante este curso? Si usted va a dar una clase Virtual como ahora mismo Y nos va a dejar una tarea Y en base a eso Vamos a realizar la actividad O simplemente Nosotros vamos a entrar Y ir realizando las actividades Así No más Bueno Buena pregunta Sí Efectivamente Yo no les voy a dejar tareas A ustedes ¿No? Las tareas ya están dadas Y las tareas que tienen que hacer Ustedes es desarrollar Las actividades Desarrollar las evidencias Sí Vamos a tener unos encuentros En cada encuentro Procuraré No solamente explicarle La temática O las actividades Que van a desarrollar En cada unidad Efectivamente De cada unidad Trataré de sacar Un tema en específico Y profundizar sobre él Entonces Sobre ese tema Vamos a desarrollar Una clase Una clase donde Usted va a participar Donde vamos a profundizar Sobre esa temática Vamos a desarrollar Una serie de actividades Sobre esa temática De tal manera Que cuando ustedes Vayan avanzando O ya terminen el curso Ustedes puedan tener claridad Sobre varias temáticas O sea Que usted está en el nivel 4 En el nivel 3 Dice Ah Yo sé pronunciar O yo sé usar Por ejemplo El presente continuo El presente progresivo O yo sé usar Por ejemplo Los bremos modales En contextos O sea usar Delice Todo eso Entonces Efectivamente Es lo que vamos a estar haciendo Por eso yo les invito Para que no Se me queden En los encuentros Que vamos a estar desarrollando Porque para mí Cada encuentro Depresenta una aprendizada Y una actividad ¿Listo? Un silencio rotundo Un silencio rotundo Pero a ti me encanta Bueno Entonces vamos a entrar en materia Recuerden que las actividades Foros ¿Sí? Cuatro foros Pero solamente Uno de esos cuatro foros Sí es calificable Y es el foro Es calificable Por ende Que usted debe ponerle Muchísima atención A la hora de compartir Su información O El concepto Que se le está pidiendo Que compartan allí ¿Correcto? Por ello Vamos a mirar aquí ya Activity 1 Luego nos vamos a ir aquí En la carpeta Que dice Match Cada vez que usted va a desarrollar Unas evidencias Ojo Cada vez que usted va a desarrollar Unas evidencias Es pertinente Que primero se apropien Del contenido De ese material De apoyo Que se ha dispuesto Para que ustedes Estudien de manera independiente Cuando ustedes Se apropien de ese O se apropien de ese contenido Van a ser capaces De desarrollar las evidencias O las demás evidencias Sin ninguna dificultad Cada unidad Tiene un material de apoyo ¿Sí? Que se relaciona Con las actividades De esa unidad Tira el senseporte You can work online This is a multimedia version Or In fact You can download it This is a downloadable version You can You know Keep it up In your device Cargan Lo estudian Este material Tiene uno Y tiene además La explicación Que cuando ustedes Tengan claridad Está pesadísimo En internet There is and there are Lo que les estaba diciendo Ahorita Some Any Much Many Punto Que se llama Offering ¿Quién me dice En qué actividad Esta temática Esta Food vocabulary ¿Con cuál? ¿Quién me dice? ¿Te van a desarrollar? Se correlaciona Food vocabulary Esa temática ¿Y para qué actividades Va a servir? Cuéntanos Dime Profe Buenas noches Hello Good evening Welcome How are you? Doing great Profe Esa es para la actividad Donde Hay que desarrollar Hay que hacerle Es que yo la hice ayer Pero se me olvidó Está la chica En un restaurante Y hay que Organizar La La El orden de pedido De ella Y así mismo Nosotros tenemos que Imaginar Que estamos en un restaurante Y que el mesero Nos atiende Y cómo vamos a hacer Pedidos los alimentos Y eso Excellent Ese es Es el foro My eating habits Y además de ello También tienen la oportunidad De 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 apropiarse este vocabulario Para cuando vayan a ustedes A desarrollar la actividad De going to a restaurant O going to a restaurant También la van a usar ¿Sí? O Describing A kitchen O At a kitchen ¿Sí? Aquí tienen también Por ejemplo There is And there are Countable And countable Now Cuando ustedes Estén describiendo Esos alimentos Que hay allá En la Es importante Que ustedes Vengan aquí Miren aquí Hay una cantidad De vocabulario Relacionado con ese Con los alimentos ¿Sí? Lo que son Granos We say nuts Rice You know Pasta Bread Y efectivamente Todos los cárnicos Las frutas Verduras ¿Sí? Aquí tienen bebidas Entonces Mi invitación Es que ustedes Apropien de este material Es largo ¿Sí? Pero Muy bien Hay material de apoyo Usted lo descargan También Se fue Matido Y también Tienen aquí En este Usted va a encontrar Los ejercicios Ustedes lo pueden descargar Este es un word Lo descargan Y desarrollan Los ejercicios Que están allí Para que ustedes Pongan en consideración Lo que aprendieron En el material anterior ¿Correcto? Entonces Aquí también Ustedes encuentran También otro Material Maravilloso En este También hay Repuestas A preguntas De ¿Qué hice mal? Y comparan ustedes Acá nada Su propia Conclusión Alright So once you have To study This support material O material Say support Then you gotta Go down To evidences To click Just a second Here you gotta Intractions Remember to Read that in English And then Reinforce That way You couldn't Understand The English version By reading The Spanish version I'm gonna click On next There you go This is the material That I would like For you guys To study Which is My eating habits So Aquí tiene Para click Solamente allí Y automaticamente Este On esta evidencia Es En un texto Sus hábitos Al esfuerzo Que comen las Cuantificadores Por ejemplo Some Any Much Many Lots Estos cuantificadores Son importantísimos Que los textos Que ustedes Vayan a compartir Sobre esta Evidencia Aparezcan Allí Deberían estar Incluidos Si no están En la retroalimentación Yo le digo Jesús Muchísimas gracias Por haber compartido Tu evidencia Sin embargo No se evidencia El uso De los Quantifiers De acuerdo A lo establecido En la guía De instrucciones O guía De actividades Por favor Verificar Corregir De ajustar O ajustar Y reenviar nuevamente Para que sea Retroalimentado De nuevo Entonces Tengan mucho cuidado Cuando estén Desarrollando las evidencias Procurarles Primero que todo Las instrucciones Siempre Las instrucciones No ya me llevar Por las instrucciones Sino leer las instrucciones Y Que usted pueda Entender la cabalidad Este es el punto uno Realtar el texto Incluir en él Los quantifiers Y por supuesto Expresar con claridad Sus hábitos alimenticios Cómo se alimenta usted En el segundo punto Vamos a Realtar Dos preguntas O le vamos a formular Dos preguntas A dos compañeros Los compañeros que ustedes quieran Usted lee por ejemplo El texto que escribió Rocío Y Le formulo dos preguntas Ojo Que en las preguntas Que ustedes le vayan a formular A Rocío La respuesta no esté Inversa en el texto Procuren que la respuesta Por supuesto esté Que no esté en el texto Para que no sea tan retórica O sea Pero es que la respuesta Está aquí ¿Por qué me formulas Esta pregunta? Y vaya choque Eso es básicamente Lo que ustedes van a hacer Aquí Ustedes por ejemplo Tienen un ejercicio ya Tienen un modelo Ustedes lo pueden utilizar Para redactarlos Ustedes Miren que aquí ya hicieron uso De los cuantificadores Mira Son Está aquí Aquí está Por aquí está All that Por acá está Por ejemplo What is it? Ok B Esa Ok Vamos a hacer Efectivamente En esa actividad No es más Eso lo van a hacer Directo Les decía Que tal no se me desesperaran Esa actividad Bien detallada Aquí está Solamente 14 Oh Oye Yo de hecho califique hoy Esperamos que cargue Y aquí está Por ejemplo Este lo llevó A la 1 y 47 Es que es 24 A la 1 y 47 Aquí están las preguntas Que le formularon How do you follow Street diets? I haven't been able to do it What is your favorite food? Excellent diet Very good Very good Entonces Ese es un modelo Que ustedes deben seguir Al momento de Si usted No ha participado Y lo va a hacer Solamente debe dar click Para que cargue Reemisión O que tal establecidos En la guía de actividad Y la envía No es más Por este Nos encontramos aquí Con la actividad interactiva Que se ha denominado Para este caso There's it Entonces Para poder Ingresar a esta actividad Es necesario que Le des click aquí Y le dice Ver Esperamos que cargue En este caso Y eso cada vez que Cada vez que cargue Mientras En la número 4 Tenemos La otra Que yo le estaba diciendo En esta actividad Que también van a relacionar Todo Miramos Cargó Que no cargó Ahí está cargando O sea Supremamente dentro El sistema Segundo por favor Bueno aquí ya cargó ¿Está viendo mi pantalla? Creo que no Cada vez que uno Comparte estos documentos En Word De la pantalla Rocío ¿Me confirma por favor? Hola ¿Me escuchan por favor? Ok Dice Rocío Naye Listo Voy a dejar de compartir Y comparto nuevamente Creo que ahí sí ya la van a ver Perfecto Entonces aquí tenemos la actividad Que se denomina Going to the restaurants ¿Sí? Ir al restaurante ¿Quién dice Esta expresión de restaurante? Choose between waiter O customer By clasifying The expressions In the box Into the appropriate column Entonces aquí lo que ustedes van a hacer Es que van a seleccionar Estas expresiones El punto A Es seleccionar Estas expresiones Que tienen este recuadro De aquí ¿Quién dice Por ejemplo Que dice el waiter Y que dice el customer ¿Sí? Will have Según Dice el waiter O el waiter dice Can I have Y si el waiter lo dice Lo ponen aquí ¿Sí? Seleccionan las expresiones Van a poner Las expresiones que dice el waiter Y las que dice el customer Y debajo de cada Cada título Van a escribir esas expresiones ¿Correcto? ¿Sí? Procío ¿Están viendo mi pantalla? Por favor ¿Sí? Sí, sí, chef Ok, muy bien Luego en el punto B Teniendo en cuenta La información Que ustedes ya clasificaron Aquí posteriormente En el punto A Entonces Vamos a completar Esta conversación ¿Sí? Entre waiter Y Angela Es que ahora Angela está ordenando Su almuerzo En un restaurante Entonces usted debe Completar la conversación Con las expresiones Correctas Extrayéndolas De la actividad previa O sea De este punto A Por ejemplo ¿Qué cree usted Que iría aquí? Miren la respuesta Yes, please Yes, please The tomato soup As I started And the stuffed turkey As whatever Entonces Yo me ubico acá Y miro Ok Can I have Main course What do you recommend Are you ready To order Entonces Ah Esta es la que va Se acomoda A la pregunta Are you ready To order Are you ready To order Madame So yes Please I will have Aquí está I will have For example ¿Sí? Lo ideal es que ustedes Completen esta conversación Teniendo en cuenta Estas expresiones Por eso En el punto A Se les pide Que la clasifique Si ustedes La clasifican Por ende Van a tener Mejor claridad Eso es básicamente El punto A Y el punto B Aquí En el punto C Ustedes Tienen un espacio Para que Se imaginen Que se encuentren En un restaurante Ordenando su Una comida Un desayuno Un almuerzo Lo que sea ¿Sí? Para ello Van a escribir Una conversación Entre el mesero Y usted Usted Se va a imaginar Que Que va a pedir O que está En un restaurante Llegó el mesero Y el mesero Le dijo ¿Qué le gustaría Desayunar? Y usted dice Que tiene O cuál es lo que Usted recomienda O cuál es el menú Del día O sea Van a travesar Una conversación Muy parecida A esta Muy parecida A esta Para que ustedes Pongan en consideración Estas expresiones De tal manera Que cuando ustedes Estén en un restaurante Ya en el contexto Situacional real Puedan defenderse Y puedan hacer Sus pedidos Sin ninguna dificultad Porque ya Por supuesto Tuvieron La oportunidad De aprenderse De la terminología Apropiada Para Poder ser En un restaurante Eso es básicamente Eso Todo lo van a hacer En este documento Este documento Es editable Usted lo editan ¿Sí? You can edit Guardan su documento Procuren guardar Cada evidencia O cada documento Con el nombre Que corresponde A esa evidencia Para que no se vayan A confundir Al momento de enviarla Porque casos Se han visto Entonces lo importante Es que lo hagan O la guarden Correspondientemente Muy bien ¿Alguna pregunta? Hasta aquí ¿Todo claro? ¿Cierto? Muy bien Y finalmente Tenemos por aquí La evidencia Que se denomina Describing my kitchen También Está el documento Procedo a descargar Ese documento Voy a darle Compartir nuevamente Compartir Ok Ok Entonces comparto Aquí está Aquí ustedes También teniendo en cuenta La información Que se aloja Ya en ese material De apoyo Van a A desarrollar Un ejercicio Donde van a poner En consideración Lo que está aquí En pantalla En el primer Punto Tiene que ver con There is And there are Y los Quantifiers Cuantificadores Some Any Many Much A lot Food Vocabulary ¿Sí? Esto Acá Tienen Lo mismo Pero ya En la parte Español Usted lo que debe De hacer Sencillamente Es escribir Una descripción De su cocina Y de la comida Que se encuentra En sus gabinetes O refrigerador La nevera En este caso Entonces Una vez Ustedes Descrito Vaya So la descripción Pertinente De ese gabinete De su comida Debe incluir Ojo Deben incluir Esto Los quantifiers And there is And there is And there are No es que en mi cocina Tiene No En mi cocina Hay Que es diferente En mi nevera Hay Tomates Papas ¿Sí? Some Tomatoes Some Potatoes You know Some Bout of Chocolates Entonces Esa es la forma Que ustedes van a Describir Para ello Se ha dispuesto De un modelo Que ustedes pueden Tomarlo como referencia Y pueden desarrollar Su propio ejercicio Aquí está ese texto Ustedes lo leen Miran en qué contexto Se usaron los quantifiers En qué contexto Se usó El there is En there are Y así Ustedes procuran Desarrollar Su propio ejercicio Aquí ponen La foto De la De la cocina Una cocina Que puede ser irreal La pueden tomar De internet No hay problema Lo importante Es que aparezca Aquí una foto Luego aquí va a aparecer La descripción The description Of the Kitchen ¿Sí? Es que es en la descripción Y Ya Eso es básicamente Lo que ustedes van a hacer Es un ejercicio corto Pero lo importante Es que ustedes Se pongan en Consideración En plan Esto Si yo voy a revisar No encuentro Esta información ¿Sí? El por qué Está mal Y hay que buscar La forma de que Lo corrija ¿Preguntas? Hasta el momento Por favor Para poder continuar Preguntas Juancho Ese Rocíos Paula María Rocío Rocío Jailer La idea es que Tuvo bien claro ¿Sí? Mucho silencio Mucho silencio Sí, profe Tengo una pregunta ¿Por qué te demoraste Tanto Rocíos? Vas a pagar una penitencia No, profe Es que el sonido Estaba un poco malo Y no lo escuché muy bien Pero que no me entendiste Que no me escuchaste bien La parte de la foto Profe Si colocamos una foto De internet Describimos De acuerdo a la foto Que colocamos O de acuerdo A cómo es nuestra cocina Sí, cómo es la cocina ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes Más que poner la foto Relacionada con la cocina Ustedes pongan una imagen De una nevera Que esté abierta Y que tenga alimentos Que usted puede decir En la nevera Hay tal cosa Hay lo otro ¿Sí? Y que se puedan ver Esos alimentos Que usted menciona En la descripción Es más Lo que se necesita Que ustedes hagan En esa actividad ¿Correcto? Listo Profe, gracias Muy bien Bueno Básicamente Ese es Ok Ese, adelante Por favor Teacher, es que Hice esa actividad Pero la nevera Estaba cerrada O sea, ¿te voy a cambiar La foto? No, ahora No, no, no No, no, no No es necesario No es necesario Si en el texto Está toda la información Que se necesita Y es más que claro No es necesario Solamente como para ti Teacher, I have a question Please Ok Es que yo hablo Spanglish Eh, profe Sí, aquí estoy Ah, este interés Me está molestando Una oportunidad Esas de que Extracurricularmente Haya un tallertito Esos Para nosotros No sé Ven, qué pena No te pude escuchar nada Porque se me fue la conexión Eh, profe Le decía que Eh, cuando yo estuve En Beginners Eh, el profe Hector Hidarraga Nos invitó A un taller Que es un mercedicto Eh, de otros temas Entonces Yo quisiera saber Si Si hay Que podamos Acceder A un taller En este En este En este En este taller Mejor dicho Sí, efectivamente Efectivamente Vamos a tener unos talleres Por el día de principio Donde ustedes puedan Puedan practicar inglés No solamente tener que Estar explicando Esas actividades No Vamos a A practicar inglés Vamos a hacer Que estos espacios Sean dinámicos Y sea un ambiente De aprendizaje Bastante Eh, motivador Claro que sí Hay unos encuentros Bastante maravillosos Y ustedes van a gozar De ellos también ¿Me escuchaste? ¿Hola? Sí Ah, sí, internet Escúchame Yes, instructor Sí, pero ok Ok, estoy teniendo El problema de conexión No sé Qué pasa Bueno, perfecto Entonces Es eso Por aquí Tenemos entonces La actividad Interactiva Que les estaba Mostrando anteriormente Es una actividad Sí, pero hay Mucha interrupción Sí, supremamente Rocío Ustedes pueden Traducir el texto Efectivamente Lo pueden hacer No hay ningún problema Aquí ustedes Leen La 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 información De bienvenida A la La actividad De recibir Sí, esta actividad Usted es creada Por el SENA La cual tiene como objeto Platicar vocabulario Específico En un contexto De cocina Para probar la evidencia Necesario realizar La actividad Correctamente Siga las instrucciones Dadas por la multimedia Clico en Next Y aquí está Traducimos O lo damos en inglés Y entendemos Sintonis To prepare dinner For tonight Necesita preparar La cena Para esta noche But she is a little Confused About which ingredients She should choose Está un poquito Confundida Acerca de los ingredientes Que debería Emplear O debería seleccionar Help her By selecting The ingredients She doesn't Measure For the receipt Debemos ayudarla A seleccionar Los ingredientes Que ya no menciona Para la receta Entonces Teniendo en cuenta Que usted Tiene dos Intentos ¿Sí? Para seleccionar Esa información O sea, ese ingrediente Luego de haberlo seleccionado Entonces ya procedemos A verificar Esa información Y por supuesto Estaremos Habiendo desarrollado Esta actividad Hello everybody Today you have Special guests So I need your help To prepare With the right Ingredients At the leisure dinner Aquí está Por ejemplo La gabineta Seleccionamos Ok I need some Olive oil And some bread Entonces ella está diciendo Lo que necesita Y nosotros debemos seleccionar Eso Uno Ah Se cayó Vamos a ver la nevera ¿Qué dice? Acá dice I need also some cheese And onion Two tomatoes Three sausages Some eggs Some milk And some chicken Entonces Todos estos ingredientes Que están aquí Debemos nosotros Seleccionarlos acá Buscarlos acá ¿Dónde está primero? Es onion What is the onion? I can see it I can see onion Ok Here you are Ok What the hell No sé por qué Se va a Se cita Bueno Do I have any salts? Yes I got some sugar And some Water Some water Tenemos la sal ¿Sí? No sé ¿Y por qué? Teacher Perdónenme Me lo interrumpo Sí La actividad Del SCORM Es elegir Los ingredientes Que no necesita Proce Déjame Déjame ver acá Ok Vamos a volver a ingresar Para entender con claridad Contribution No commercials Ok Yo después Dice intentos No entendí Como estaba leyendo Tanto en español Como en inglés Quizá me pude haber Confundido un poco Pero bueno Entonces vamos a hacer El intento Dice Ok There are some cookies Some candies And some rice Entonces aquí tenemos Candies Some cookies Perfect ¿Qué dice? Some candy Some rice Entonces Menos que eso No lo necesitamos Very good ¿Cierto? Muy bien Gracias a ti por la aclaración Entonces ese es el ejercicio Que ustedes van a realizar En la parte superior Miren todos los Los intentos Está un poco confundido ahí Pero yo menos Ya voy a buscar Claridad sobre eso Para que ella pueda preparar Ese alimento ¿Listo? Y básicamente Eso es todo lo que ustedes Van a hacer en esta actividad Número uno Que inicia el 26 No sé si tengan Más preguntas Al respecto Estar muy pendientes Al momento De que ustedes Serviden sus actividades A las retroalimentaciones Que yo les hago Para que ajusten Sus trabajos Conforme a las Sugerencias dadas ¿Sí? You can just Organize Your Evidences Or your activities According to the Recommendation Of feedbacks That I can give you To your Assignments To your activities So let's be attentive To that Preguntas Dudas E inquietudes Todas estas actividades Para cuando son Evidencias Debes mirar El cronograma De actividades En el cronograma De actividades Te das cuenta ¿Cuándo inicia Las actividades Cuando cierran? ¿Sí? Las actividades Por ejemplo Preliminales Cierran el día de mañana Y las actividades Relacionadas Con la unidad 1 O Learning Activity 1 Begins March 26 So At that time You need to Start developing The evidences Of The Learning Activity 1 En this case Nosotros Hemos denominado Actividad 1 Pero en sí Es la unidad 1 Porque dentro De esa unidad Hay unas actividades Entonces Es claro Que haya esa claridad Sobre ¿Sí? Sobre esos dos términos ¿Quién más? Están abriendo La garganta ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Un silencio Rotundo Espero que cuando estemos Desarrollando Las actividades Que haya la oportunidad De practicar inglés No se me queden Así callados Porque No me gusta Estos espacios Son de ustedes Creados para ustedes Y deben de aprovecharlos Como todo Pues Hay silencio Rotundo Pues Agradecerles A todos los que se pudieron Conectar el día de hoy Recuerden que nos vemos En la próxima sesión A la misma hora Para ese entonces Vamos a trabajar Sobre un tema De los criterios De material de apoyo Vamos a profundizar Vamos a A desarrollar Una serie de ejercicios De tal manera De que todo quede Bien claro Ustedes si me están Escuchando Sí señor Listo Entonces Dice Rocío Que bien Agradecerles inmensamente Una vez más Cuídense mucho Comiencen a desarrollar Sus ejercicios Y nos vemos entonces En la próxima sesión Dios les bendiga Y Excelente noche Para cada uno de ustedes All right Thanks You're pretty welcome Welcome ¡Gracias!